Eh vieja voy saliendo ¿Para donde vaya ahora? ¿Donde cae el litro? ¿Que cae el litro? Es mi amigo de cabro chico elijo a la vecina Ah este mala junta No pasa nada si me atasquilo con la foto Ah pero abríguese No si no hace ni frio No hay andar tomando No mami si tu dais quino tomo En vaso Chao nomas Yo no se que paso lo que me sucedio Era uno o dos pero yo Apague tele nomas Yo no se que paso lo que me sucedio Era uno o dos pero yo Apague tele nomas Yo no se donde fue Yo no se porque fue Lo que se es que yo Apague tele nomas Yo no se donde fue Yo no se porque fue Lo que se es que yo Apague tele nomas Dos fines viernes Y mi cuerpo lo sabe Pero como voy a despertar Mañana no lo sabe El fin de mi depositaron Antes de la nueve Quien se llama La verdad y de Quique Que que hora vienes Que cuando yo ya llegaron Todos mis panas Fin de semana Que bailarás a mañana Que los amigos trajeron A sus hermanas Que esta noche Muchos fili mujeres Perreando en llamas Primero una piccola Después fueron cerveza Me trae tanta belleza Y me quedé con la mas vieja Yo no me no me cacho Limón y tequila Lo sacaron la foto Y no se donde dejé el vaso Primero una piccola Después fueron cerveza Me trae tanta belleza Me trae tanta belleza Y me quedé con la mas vieja Yo no me no me cacho Limón y tequila Me sacaron la foto y no sé dónde dejé el vas Yo no sé qué pasó, lo que me sucedió Era uno o dos, pero yo Avaletele nomás Yo no sé dónde fue, yo no sé por qué fue Lo que sé es que yo Avaletele nomás Con el tequila ya no me sentía tan bien Quería bailar pero yo no sabía con quién Un poco de humo contaba quedarme Siempre que cuantos vasos me tome creo que llevo como 10 Acaba ella, tiene algo diferente Algo madura, loco, me decía la gente Cara 18 y con un cuerpo de 20 Mis ojos no me mienten Para, 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 ¿y dónde está tu diente? Primero una piccola, después fuera cerveza Me enfrenté a esta belleza y me quedé con la más vieja Segundo una huicacho, limón y tequilazo Me sacaron la foto y no sé dónde dejé el vaso Primero una piccola, después fuera cerveza Me enfrenté a esta belleza y me quedé con la más vieja Segundo una huicacho, limón y tequilazo Me sacaron la foto y no sé dónde dejé el vaso Yo no sé qué pasó, lo que me sucedió Era uno o dos, pero yo Avaletele nomás Yo no sé qué pasó, lo que me sucedió Era uno o dos, pero yo Avaletele nomás Yo no sé dónde fue, yo no sé por qué fue Lo que sé es que yo Avaletele nomás Yo no sé dónde fue, yo no sé por qué fue Lo que sé es que yo Avaletele nomás Esta es la otra cara del carrete La peor cara Que bueno, nunca te ha pasado Esto es Kiki Master Cristal Los reyes de la movida Chinochi Sebastián Esto es Galactic Music ¡Suscríbete! No sé ni qué Gracias.